Una ciudad también se hace grande en sus barrios. Por eso, el Gobierno de la Ciudad de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos, hacen una apuesta por el reequilibrio social y territorial. El instrumento para ello son los planes de barrio 2009-2012. Con la participación de las entidades ciudadanas de los 16 barrios, previamente consensuados con la FRAM, los planes incluyen 695 actuaciones y programas municipales para mejorar la calidad de vida de los más de 236.000 vecinos residentes en esos barrios. Y lo que se ha concertado entre todos es, entre otras actuaciones, empleo, aumento de la empleabilidad, planes integrales de empleo, educación, actividades extraescolares y de refuerzo, lucha contra el fracaso escolar, apoyo a los mayores, más actividades en centros de mayores, incremento de atención domiciliaria y teleasistencia, atención a las mujeres, programas contra la violencia de género, incremento de agentes especializados, juventud, programas deportivos, sociales y culturales, prevención de conductas de riesgo de exclusión, familia, programas de apoyo a familias, centros de atención familiar, población inmigrante, orientación social y jurídica sobre extranjería, formación para mujeres inmigrantes, seguridad ciudadana y vial, incremento de presencia policial en los barrios, planes específicos de seguridad vial, escena urbana, diagnóstico de situación de los barrios, mejora del espacio público, fomento del asociacionismo y la participación ciudadana, cursos de formación asociativa, campañas de dinamización social, corresponsabilidad social, desarrollo de actividades y programas sociales, culturales, deportivos y de convivencia. Y para todas estas actuaciones de los planes de barrio 2009-2012, se contará con la participación ciudadana, tanto en el diagnóstico como en el desarrollo de los programas a través de las comisiones ciudadanas de seguimiento. Ayuntamiento de Madrid. Gracias. 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 Gracias.